El Chicharito Hernández Nosotros estamos enfocados en lo que hacemos Estados Unidos esta vez no son los favoritos Y no piensan en volver a perder en esta competencia Ha ganado la selección de Estados Unidos 1 a 0 El próximo sábado la final es Siempre en nuestra cabeza y va a estar primero siempre lo que hagamos nosotros Con nuestro funcionamiento Pasión y expectación Sí, yo creo que este torneo se está volviendo otra vez más interesante Si llegamos al final y México también Vamos a estar listos para eso